hola qué tal cómo están bienvenidos un día más a estos recorridos de tienda de segunda mano la tienda que estamos visitando el día de hoy es un good wheel y miren estoy en esta sección de zapatos no encontraba esos tenis también están estos otros converse esos tienen un resorte en la parte de atrás para que sea más cómodo poderlos poner tiene un precio de 6 99 y también estas otras botas hay varios zapatos este pero no hay algunos que me llenen mucho la atención estas son de nieve son london estaban muy gastadas de la parte del talón tenían un precio de 7 dólares y miren estos otros sneakers están nuevos y lo que acabo de ver aquí es que le acaban de agregar el precio en la parte de abajo ya se los están colocando pero por aquí alguien nos pasó el tip de que también con acetona no necesitamos ponerle thinner sino con acetona se quita el precio y bueno aquí hay más tenis este diferentes precios y colores miren estas botas pensé que eran unas que se andan usando ahorita les voy a dejar la imagen de las botas que pensé que eran eran de gamusa estos y miren otros también otros zapatos estos son como de peluchito para estar muy cómodos en casa más sneakers que encontramos en esta tienda de segunda mano bueno pues hay una gran variedad miren estos fueron mis favoritos no sé por qué razón no los traje me encantaron son animal print y realmente tenían como el pelito y aparte son como muy elegantes y no sé me encantaron el tacón también es súper finito un excelente precio pero no los traje tenían un precio de 6.99 también estaban estos otros sneaker estos tenían un precio de 6.99 miren también estaban nuevos estos son de la marca y sperry si mal recuerdo si miren están bien bonitos son azules con blanco y naranja y también me encontré estos otros crocs que son más cómodos este estilo de zapatos yo no lo había visto pero son como tipo flats y bueno de ahí las quiero mostrar algunas bolsas que estuvimos encontrando en esta ocasión miren esta está preciosa tiene un precio de 6.99 es plástico combinado con bordada está muy bonita pero yo no la recomiendo tanto el precio está muy bien 6.99 pero esas bolsas de plástico normalmente con el tiempo tienden a descocerse y hacerse como bien feas esta estaba bien bonita es una bolsita cuadrada y una disculpa que estoy como acercando mucho a la cámara pero traigo una mano y con la otra quería agarrar la bolsa y bueno me costó un poquito de trabajo pero al final lo logré y se las mostré con mucho cariño miren también aquí hay otras bolsas déjenme trasculco que más bolsa esta es también bonita pero es imitación de piel también es de plástico tiene un precio de 5.99 una nano es 6.99 algunas otras de tela hay una gran variedad de bolsas creo que en esta ocasión tuvimos suerte acaban de colocar varias bolsas porque vine a esta tienda hace como dos días y no había tantas bolsas estaba muy muy vacío pero también ocurre que no llegué en el momento que acababan de poner las bolsas entonces seguramente ya están transculcadas y las que están muy buenas pues ya no están miren esta es de 6.99 oh esta me llama la atención vamos a ver qué marca es ese neyman neyman marcus si es neyman marcus y es un color como entre morado si es como morada miren también una tommy está bien bonita es esas bolsas tommy crossbody que es como combinación de tela con plástico tiene un precio de 6.99 miren esta otra es como para colocar un teléfono 4.99 esta es también imitación este como animal print muy preciosa les digo que hay una gran variedad de bolsas ahorita y a veces también no es necesario que sea de marca en especial simplemente si te gusta adelante este pues las bolsas hay de gran variedad y miren esta es otra sección de monederos vamos a ver si tenemos suerte miren este está precioso también este tiene un precio de 3.99 los precios se me hacen muy bien porque días pasados como que le habían aumentado miren ese cinturón de la marca de cabi y me encanta venir a transculcar aquí las bufandas los gorritos porque he encontrado muy buenas cosas en esta sección como abandonada de bufandas como que no le hace mucho caso a la gente pero yo se las recomiendo miren aquí encontramos esa bufanda recuerdan que se las mostré en un hall bueno pues me la estuve llevando y también les quiero mostrar esta otra sección de blazers esta es el set completo es de la marca visión camuro y éste ésta tenía un precio de 12.99 por ahí si vieron 13 dólares pero es el conjunto el blazer también con el pantalón y hay algunas de min ya que vamos a ver si tenemos suerte en esta ocasión chicas vamos a estar visitando dos tiendas vamos a recorrer dos good wheels este y van a ver todas las cositas chulas que estuvimos encontrando en ambas tiendas todos estos blazers tienen un precio de 5 99 este miren es como de lana en una talla muy pequeñitas 00 y también he visto sus comentarios de las personas que me han estado dejando que quieren ver como en talla 1 x 2 x o 3 x también les voy a estar agregando aunque fíjense que en la mayoría de los vídeos siempre agrego un poquito de esas tallas miren estas son blusitas de manga larga o tres cuartos esta es una náutica miren como toda esta sección es grande como xl 1 x miren esta que les estoy mostrando esta es grande es 1 x y esta es de la marca de target y bueno como les digo todas estas blusitas tienen un precio de 5 99 y conviene aprovechar también cuando está el 20% descuento porque fíjense que yo acabo de comprar algunas t-shirts de old navy y me estuvieron costando 4 dólares y estaban nuevas y pues es cuestión de buscarle chicas ahorita sobre todo por la temporada navideña todas las cosas están en clearance y dejen que venga enero en enero se ponen más de descuento las cosas entonces yo vengo a estas tiendas de segunda mano para aprovechar algunas marcas este y cosas súper buenas que encuentres pero este también hay como tj max burlington old navy gap todas esas tiendas que hay veces que tienen súper descuentos también j crew me encanta j crew y este la visité el fin de semana y tenían muy buenos descuentos no tan buenos como encontré en verano en verano si compré algunas blusas y un pantalón recuerdo y bueno chicas continuemos con este recorrido bien aquí traigo mi carrito lleno porque ahorita les voy a mostrar todas estas cositas chulas y miren esta es la sección de sweaters encontré varios este me encantó este es un cardigan nada más que la manga era como tres cuartos estaba medio raro también este es un j crew me encantó el detalle y el bordado es blanco y los blancos es más cuidado como que se manchan y ya tenía muchas bolitas también hay que hay más blusitas bien bonitas este tommy está bien chulo pero hay que tener un poquito de cuidado porque a veces los sweaters tienen muchas bolitas miren como ese que les mostraba de rayitas y miren esta es simple verá es un suéter también de buena calidad miren este rosita también se ve bien bonito dije este me lo llevo porque me encantó con el contraste de los colores pero tiene un buen de hoyitos al igual este tommy miren en la parte de abajo donde metes las bolsas las manos pues tenía muchos hoyitos entonces pues lo voy a estar dejando miren pero hay una gran gran variedad de cositas miren este verde también está bien bonito este es de la marca max estudio y es como la manga tres cuartos hay unos o tres bien raros a veces es conveniente medírselos y pues continuamos con este recorrido bien ahora les quiero mostrar los ugly sweaters que están sacando muchísimo pero no están tan baratos como pensaba la mayoría tiene un precio como de miren bueno este es un chaleco 5.99 bien vintage pero algunos tienen como de 8 para arriba como de 8 dólares para arriba miren este está bien bonito también son unas galletitas esta es como una tipo blusa bueno hay un poquito de todo y se ocupa mucho o se usa mucho acá también en méxico yo recuerdo que se hacen fiestas con este ugly sweaters para ver quién lleva el suéter más feo y bueno les quiero mostrar un poquito de decoración navideña miren este tiene un precio de 3.99 está ya un poquito trasculcado si recuerdan en otras ocasiones que hemos venido hay un buen decoración bien bonita navideña este hubo una vez que estaba súper lleno así como de esferas árboles pero obviamente pues son precios muy accesibles y se van súper rápido les mencionaba que en este videito vamos a ir a dos tiendas diferentes a dos good wheels vamos a ver qué suerte tenemos el día de hoy en esta tienda miren me encanta que aquí en la entrada está toda esta sección como de chalecos este abrigos y miren este está precioso se me hizo un poquito caro tenía un precio de 10 dólares y lo que he notado en esta tienda este es que los blazers son un poco más caros si los encuentras en la tienda que siempre frecuentamos normalmente tienen un precio como de 6.99 10 dólares máximo máximo pero aquí los que valen 6 dólares valen 10 y los que valen 10 allá aquí valen como 15 o hasta 18 dólares miren este está súper bonito miren este blazer no blazer es como un chaquete precioso el color y este tiene un precio de 6.99 lo voy a agregar a mi carrito y ahorita lo vamos a checar con más detalle al final y llegamos a la sección que me encanta este vamos a ver qué zapatitos miren estas botas me encantaron como para este comenzar el año no como que en el inicio de año siempre se utilizan como cosas más brillosas como lentejuelas miren estas plataformas de tenis estas tienen un precio de 4.99 se dobla donde lo estoy agarrando y se ve un peluchito también aquí hay más botas esta tienda me gusta mucho venir porque siempre encuentro como zapatos de muy buena calidad aquí he encontrado varias botas tibrelat miren están preciosos y de abajo no tiene ningún desgaste hasta pareciera que están nuevas tienen un precio de 5.99 y pues las bolsas están muy transculcado yo nunca he tenido suerte en esta tienda de encontrar bolsitas bonitas como que siempre están como muy transculcadas entonces miren este está muy 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 padre esta es de la marca que es tiene un precio de 4.99 y me gustó se me hace que no la vamos a estar llevando yo diciendo que nunca había encontrado nada y miren nada más me callan la boca ahorita en este momento y bueno vamos a continuar buscando bolsitas bonitas espero tener suerte porque les digo que yo casi nunca miren esta es otra bolsa esta es de la marca chaps y el material es como tipo nylon con piel se vea bonita este también la voy a estar bajando la voy a checar con más detalle y déjenme a checar también el precio continuando en esta sección de zapatos miren también estos eran san edalman me encantaron ese detalle como bordado como los voy a agregar a mi carrito valen 5.99 están muy bonitos realmente me encantaron y miren estos otros new balance de arriba se ven súper bien pero debajo ya tenían un desgaste y miren acaban de traer este carrito con zapatos así es que voy a estar transculcando a ver qué cositas encontramos les digo que siempre como que los zapatos siempre tenemos suerte aquí siempre ponen bien bonito y miren les estaba diciendo unas botas encontramos las botas timberland están súper bien las voy a estar agregando a mi carrito y cheque que son un número 8 así es que tienen un precio de 10 dólares es un muy buen precio y también estaban estas otras botas con plataformas son largas es un color vino preciosas también pero se me hicieron como muy inclinadas así es que no me las voy a estar llevando estas son las cositas que llevamos en el carrito y está colocando más cosas la chica miren también estas flats están preciosas estas son de la marca place pero este es más como unas flats de niña y miren otros nike esto yo recuerdo como que los usaban como yo recuerdo en mis épocas cuando era más joven como 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 banditas no así como banditas y miren también otras flats este con taconcito y charol muy bonitas miren estos también están preciosos estos son de la marca my concourse y eran un color este pues naranja fosforescente valen 5 99 y también estaban estos estos tan preciosos esto si me arrepentí de no haberlos traído porque estaban en excelentes condiciones de hecho pareciera que estaban nuevos les digo que aquí siempre tenemos suerte esto también están preciosos de la marca franco sarto son unos botines y estoy pensando si me los llevo o no y también estaban estos otros calvin klein también estaban como nuevos miren están en excelentes condiciones es muy poco el uso y solamente valían 5 99 de ahí les quiero mostrar esta otra sección de muebles y miren la maleta tran está bien padre esta maleta un poquito tallada uso normal no está quebrada y pues yo creo que me lo voy a llevar así es que tú te vienes conmigo miren las sillas están bien bonitas nada más que una ya estaba como que media de mírame y no me toques y bueno me encantó esta sección de accesorios y decoración aquí sí como que la decoración y los muebles están más baratos que en la otra era un jarrón medio raro tiene un precio de 7 99 miren también estas son unas sillas para la parte de afuera eran de metal y cada ay no es cierto chicas el set de dos sillas tenía un precio de 10 dólares les digo que los precios aquí están muy 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 buenos al igual miren es una silla esa era de plástico esa blanca estas fueron mis favoritas este están súper bien tienen un precio de 7 99 y tiene ese cajoncito me encantó esta es como una mesa para para la sala está súper bonita lástima que yo ya tengo pero estaban excelentes de hecho pensaba traérmela me dije la llevo no la llevo y este sillón miren nada más qué chulada de sillón y aparte se reclina pero ya estaba vendido estaba apartado ese sillón se vendió en 40 dólares siento que vale muchísimo la pena y les quiero mostrar esta sección también de tenis pero de hombre están súper bien estos tenis y miren son unos force así es que me los voy a estar llevando tiene un precio pues muy accesible solamente 5 dólares les faltan las agujetas pero eso es lo de menos y miren también estas botas están súper bien estas sí me arrepentí de no haberlas comprado porque estaban súper baratas tienen un precio de 7 99 también estos otros están súper bien miren esos nike naranjas eso sí del talón están como bien maltratados así como que esos definitivamente no estos tampoco como que no me gustaron serán nike toda la cosa y tenían un precio de 4 dólares también estas otras botas pues están muy bien les quiero mostrar esta sección de hombres porque me han preguntado y sé que hay hombres viendo estos estilos de vídeo que les agradezco por estar aquí y pues este siempre frecuento esta sección de zapatos la sección de ropa no tanto pero voy a esforzarme muchísimo y les voy a traer también contenido para los hombres porque sé que hay personas viéndola en sexo masculino gracias por estar aquí como les digo y bueno estos son unos converse miren estos converse solamente tienen un precio de 2 dólares esta tienda les digo que en la sección de los zapatos tienen muy buenos precios y hay cosas o zapatos este que he encontrado nuevos de hecho he encontrado como dos veces zapatos nuevos o tenis para mis niños y pues solamente como 2 dólares 3 dólares miren estos 2 99 están muy muy bien y ando pensándome si lo llevo o no pero no se me hace que los voy a estar dejando y también les quiero mostrar esta otra sección rápidamente de blazers miren este me encantó el color como beige es bordado y también estaba este otro de rayas también me encantó está precioso se los quería mostrar porque es largo estos que les estoy mostrando son tallas grandes para las personas que me dicen quiero ver cosas o detalles en tallas grandes y pues les quiero agradecer a todas ustedes chicas por este año que estuvieron conmigo les agradezco infinitamente que se tomen su tiempo que estén aquí me encantaría saber sus comentarios y saber qué les ha parecido el transcurso de este año respecto a los vídeos les han gustado que podemos mejorar para pues para seguir mejorando para seguir teniendo contenido fresco y que les guste a ustedes que pues es la idea principal de estos recorridos de tienda de segunda mano si les gustan algunas de estas cosas estuve comprando algunas voy a dejarles en la cajita de información las tienditas por si hay algo que les interese también les quiero mostrarme en esta otra sección de blusas aquí sí me encanta venir a ver blusas porque hay un buen y están bien chulas en la otra tienda que siempre frecuento es un pedacito pequeñito de blusas pero aquí sí están larguísimos hasta son como dos o tres filas de como camisas largas y miren este blazer también me encantó está como bordado entre colores como arco iris precioso aquí sí conviene realmente venir a ver blazers porque las secciones están enormes y este estaba nuevo venía también hay como con una tipo como corbatita que no supe no se me hace que no era corbata se me hace que era como un tipo cinturón y bueno este es otro blazer de la marca de la gap y bueno chicas les decía que les agradezco infinitamente por estar aquí gracias si tienen alguna duda algún comentario déjenmelo saber en los comentarios ojalá sigan pasando unas excelentes fiestas navideñas les mando un abrazo donde quiera que estén déjenme saber en los comentarios de dónde es que me están viendo chicas y si llegaron a este punto del vídeo no se olviden en regalarme un like que la verdad me ayudarían muchísimo así es que sin más nos vemos en el siguiente videíto bye y